Música Estamos mostrando, probando, evaluando el modelo Sheffer 303. ¿Cómo lo definís desde el punto de vista conceptual a la embarcación? Bueno, es la embarcación más pequeña de toda la leña Sheffer y es un típico day cruiser con mucho espacio exterior y una gran prestación. Música ¿Cómo es el diseño de los productos Sheffer? ¿Dónde se realizan? ¿En base a qué se hacen? ¿Siguiendo qué tendencias? Bueno, Sheffer es el astillero número uno de Brasil. Ellos tienen su propio departamento de diseño y diseñan sus propias embarcaciones. Tienen una línea hoy de ocho modelos. ¿Desde cuándo Complejo Náutico de Albardón está representando a la marca Sheffer en la Argentina? Bueno, este es un proyecto que comenzó fines del 2016 y ya estamos con las primeras embarcaciones acá en Albardón. Música ¿Cómo es la disposición y equipamiento que tiene el interior del barco? Bueno, es con una dinette que se hace cama donde pueden dormir dos personas. Tiene su conejera bastante cómoda también donde pueden dormir dos personas más. El baño con ducha, agua caliente y un mueble para poner una heladera, una nafe y guardar algunas cosas. ¿Cómo se equipa en cuanto a confort y elementos técnicos un Sheffer 303? Bueno, nosotros, como es una embarcación importada, tenemos posibilidad de traerla ya equipada de origen o equiparla aquí. Por supuesto que se puede equipar con un grupo de electrógeno, aire, huevasto, anafe, heladera, fabricadora de hielo. Y es un poco a gusto del cliente, tiene espacio para todo esto que te nombré. Música Hablemos ahora del exterior que evidentemente ocupa un porcentaje mayor en el concepto de embarcación. Sí, como decís, como todo Day Cruiser, el espacio exterior es donde más se aprovecha la embarcación. Fíjate que tiene gran amplitud, tiene una planchada bastante extensa, un sofá en popa que se hace solarium. Esta mesa acá, con este espacio donde podemos estar hasta 5 o 6 personas, es una embarcación que tiene un espacio exterior similar a una embarcación de mayor eslora. ¿Cómo se construye un Sheffer 303 o toda la línea Sheffer, en cuanto a características de construcción, materiales utilizados y demás? Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de visitar el astillero. Es un astillero que tiene estándares de calidad muy buenos. Hacen todo lo que es el laminado por un proceso de infusión de la resina, que hace que las embarcaciones sean más livianas y más resistentes. Es un astillero que tiene su propia producción de todo lo que es la parte de carpintería, tapicería. Bueno, es un astillero a gran escala, ¿no? ¿Qué motorizaciones tiene disponibles la embarcación? ¿Qué potencias? ¿Si hay algún compromiso de marca o no? Contame. Mira, usamos los motores dentro y afuera, que puede ser Volvo o Mercurizer y tenemos varias alternativas de potencia. En este caso está equipada con un 350 caballos Volvo, Duoprop, también puede ir equipada con el 300 caballos. También para el que gusta se puede poner dos motores V6 de 200 caballos o ir a la alternativa de diésel también con un Volvo o Mercurizer 300 caballos. ¿Cuáles son las características del fondo de este producto que está concebido en Brasil, no? Donde están con mucho más mar que nosotros. Sí, sí, es una embarcación para mar. Son embarcaciones con buena B, que navegan muy bien y, bueno, se adaptan muy bien acá al río. Así que yo creo que es una navegación muy confortable, ¿no? ¿A quién va dirigido el 303 en cuenta público local? En lo que es el Albardón Complejo Náutico apuntamos mucho al público de las lanchas. Entonces, digamos, es el paso inicial para una persona que tiene barancha si quiere pasar a un crucero, ¿no? Es una embarcación que por sus dimensiones es ideal acá para navegar en el Delta, porque tiene poco calado, porque es muy cómodo el Copit. Porque uno puede pasar un día con su familia y amigos y disfrutar del barco a pleno. ¿Cómo está posicionado Sheffer 303 en el mercado local? Bueno, nosotros pensamos que es una embarcación de 30 pies, que por supuesto que está la competencia de los astricios nacionales, pero pensamos que es una embarcación con grandes posibilidades de triunfar. En Brasil es la embarcación más vendida de Brasil. El año pasado cumplió las 1.500 unidades este modelo. Así que, bueno, estamos con mucho entusiasmo y con un proyecto a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa si algún potencial comprador quiere algún otro de la línea? Bueno, nosotros somos representantes de toda la línea de Sheffer, que son ocho modelos. Esta es la más pequeña y la embarcación de mayor es la 83 pies. Se lanzó la 510, que es una embarcación diseñada por el estudio Spininfarina. Y están disponibles todas para Argentina. ¿Cómo y de qué manera Juan Pablo se otorga la garantía de Sheffer en la Argentina? Bueno, como te decía, tenemos el respaldo de Sheffer, 5 años de garantía. Por los estándares de calidad que tiene el astillero en Brasil, pensamos que es el respaldo suficiente como para que los clientes argentinos estén más que tranquilos. Desde Albardón hacemos toda la garantía, la posventa de las embarcaciones. Así que, bueno, está todo a disposición de los futuros clientes de Sheffer en Argentina. Juan Pablo, te agradezco el tiempo y, bueno, muchísima suerte en este emprendimiento de representar a esta marca brasileña en Argentina. Gracias a ustedes, siempre apoyándonos. Bueno, son líderes en la difusión de embarcaciones acá en Argentina. Y amigos, aparte. Así que, saludos. Gracias. Enseguidita estamos con los comentarios finales de esta Sheffer 303. No se vayan. Y estamos terminando la prueba de la Sheffer 303, producto de la industria brasileña que hoy está disponible en nuestro país. Comienzo enumerándoles las características generales de la embarcación. Tiene una eslora total de 9,78 metros. La manga es de 2,90 metros. El puntal, 1,76 metros. El calado del casco es de 54 centímetros. Depósito de combustible para 300 litros. Depósito de agua potable 100 litros. Y la motorización after admite un motor de 300 a 380 HP o dos motores de 200 HP de potencia. En el caso de diésel, un motor de 300 HP. La habilitación es para transportar 10 personas. El diseño exterior se expresa con un perfil de líneas actuales que definen su personalidad precisamente en la proa. El parabrisas y el arco de radar bajos le dan carácter deportivo al concepto. Si bien no le faltan comodidades interiores, el diseño prioriza el gran hábitat exterior digno de una embarcación de mayor porte. Al ingresar por Popa encontramos un sillón sobre la banda de estribor enfrentado al área de servicio que incluye guardacopas, pileta y pozo de frío. Un pequeño nivel más arriba, hay un amplio sillón reposera frente al puesto de mando. La posición del timonel es cómoda, con buena visibilidad aún en la posición más baja del asiento. El tablero es de buenas dimensiones y tiene a la vista o a la mano todo el instrumental de motor y accesorios. El interior es luminoso, con buena altura, tiene una importante dineta en proa, baño compartimentado y una conejera de excelentes dimensiones. Ya que les mencioné el baño, les comento que el inodoro tiene un depósito de aguas negras de 40 litros. Como ya se mencionó en la nota, la motorización es a elección del comprador, esto en lo que a potencias y marcas se refiere. Hablemos puntualmente de esta unidad. Está equipada con un Volvo naftero de 350 HP de potencia, con transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop. Se trata de un V8 de última generación que combina un alto rendimiento con muy bajo impacto medioambiental. Y gracias a su relación bajo peso y potencia, es altamente eficiente. El diseño del fondo tiene una V pronunciada hacia proa, que termina con 20 grados en popa. Estos fondos habitualmente requieren de grandes potencias, debido a que tienen mayor desplazamiento hidrodinámico que un fondo con V más suave. Con 350 HP, la Sheffield 303 tiene un desempeño excelente, pero entiendo que con una potencia mínima recomendada, es decir, con 300 HP, debería navegar muy bien. Esto es en función de los bajos pesos que tienen tanto la embarcación como las nuevas motorizaciones. Veamos algunos datos que obtuvimos durante la prueba. A 3.500 vueltas, la velocidad crucero promediada está a los 24 nudos. El régimen máximo de vueltas es de 5.800, con las cuales alcanzamos una velocidad final de 37 nudos. El consumo estimado a 3.500 vueltas ronda los 22 litros hora. Al dar potencia, sale a planeo de inmediato, tiene una navegación firme, dobla muy bien, los mandos son dóciles y tiene un corte de hora muy suave donde no se sienten ruidos ni estructurales ni de equipamiento. No fue necesario el uso de flaps que trae de serie. Concluyendo esta Sheffield 303, industria brasileña y disponible en nuestro país, tiene excelentes condiciones para la navegación, comodidades inusuales en este habitáculo en el que estamos y un plus de importancia que es que el comprador puede elegir potencia y marca de motorización.